En el ámbito que hoy vivimos, pasaron 37 años, el análisis y la reflexión es diferente a lo que podíamos analizar en aquellos momentos, en los días de la guerra, de entender que teníamos un país en guerra una mañana y que realmente para todos significaba una situación trágica, pero que a su vez, de alguna manera, el pueblo argentino llenaba de patriotismo la idea de cumplir con la orden que se les había impartido a aquellos jóvenes. Aquellos jóvenes no analizaron si la guerra era justa, si era lógica, si tenía sentido. Sencillamente, como habían sido formados, cumplieron su labor de acudir, porque la patria los llamaba. Y nosotros hoy podemos hacer distintos análisis y reflexiones de lo que fue aquella gesta y cuál fue el motivo que determinó en aquella instancia haber llevado a nuestros hombres a la guerra. Pero más allá, hoy no estamos para analizar la instancia que se provocó y cuál fue el objetivo real de llevarnos a la guerra, de llevar a nuestros jóvenes a la guerra. Hoy debemos hacer honor a aquellos que cumplieron con su tarea. Pero hoy todos tenemos una obligación y un deber, que es de no olvidar, y por eso estamos aquí. Pero en ese sentido quiero rescatar y poner en valor la tarea de malvinización permanente que hacen los miembros de CEBEMA y los veteranos. No hay un espacio que no ocupen, no hay un espacio que no intenten estar, no hay un espacio donde no esté la bandera de Malvinas presente. Y eso se lo debemos a nuestros excombatientes de CEBEMA que se organizan. Y yo sé que Malvinas no se olvidará porque Malvinas ya no significa una isla, un pedazo de tierra, o solamente un objeto claro o un propósito de soberanía, no. Es mucho más, es una espina clavada en el corazón de la patria. Y en cada uno de nuestros eventos, en cada una de nuestras acciones, siempre tiene que estar presente Malvinas.